Michelle Pesquera es un alpinista aventurero que ha escalado 35 cumbres de más de 4.000 metros en tan solo 25 días. Llegar a la cima de Twitter le tomó un poco más de tiempo. Abrió su cuenta en 2011 y poco a poco se hizo de un lugar en la red social gracias a sus inspiradoras reflexiones. La doctora se unió a Twitter en 2010 y desde entonces ha sabido ganarse a cientos de miles de seguidores gracias a sus críticas ácidas sobre distintos temas de la vida cotidiana y de los personajes de la farándula. Uno de sus mayores talentos y placeres es parodiar a Laura Bozzo. Cayo de Hacha comenzó siendo blogger en 2008, pero en Twitter encontró el sitio perfecto para desahogar sus frustraciones. Abrió su cuenta en 2009 y sus ideas alcanzaron éxito y popularidad rápidamente. En 2014 dio un salto a YouTube donde realiza el programa Gente de Confianza. Ophelia Pastrana es física, economista y maestra. Se unió a Twitter en 2008 y en parte debe su fama a que cambió de sexo hace un par de años. Nacida en Colombia y nacionalizada mexicana, Ophelia es conferencista sobre temas relacionados con redes sociales y marketing digital. Bruno Darks es el creador de Máscara de Látex, una marca de playeras nacida en las redes sociales. Abrió su cuenta de Twitter en 2009 y gracias a una buena dosis de ocurrencias, logró llamar la atención de la gente sobre sus productos. Actualmente tiene tres tiendas de ropa en el DF.